Ha habido un poco de revuelo con el cartel de Bombastic. La idea es hacer el último concierto de **** que dé en la Comunidad de Madrid la historia. Es un show entero de hits que garantizo que va a poner Bombastic patas arriba. No me puedo sentar con vosotros que os voy dando highlights todo el rato y primicias. Es el artista más caro que has contratado en tu vida. Sí. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Vaya Vaina Flash. Bienvenido a tu casa, Vaya Vaina. Marino González, de Bombastic. Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué bonito recibirte aquí. Tú que has visto nacer este proyecto. Tú que viniste al primer Vaya Vaina posiblemente cuando estábamos ahí en el local, cuando hacíamos las cosas muy de andar por casa y también nosotros vimos crecer Bombastic. Sí, da gusto veros crecer. Esto ya es otra historia. Ya es otra cosa, tío. Sí, sí, sí. La verdad que una pasada. Qué locura. Qué bueno tenerte aquí. Sé que estás además yendo y viniendo. Has viajado mucho este año. Este año creo que me he hecho unos cuantos kilómetros. Te he hecho unos cuantos kilómetros y lo primero de todo, enhorabuena. Y es que en cuatro o cinco meses vas a ser papá. Sí, sí. Ese va a ser el mayor festival de este verano. Marino dijo, este verano algo me falta. No solo vamos a cerrar fechas, no solo vamos a cerrar cuatro festivales, sino que voy a tener un hijo entre medias, entre uno y otro, porque más o menos está calculado para que nazca entre Portaventura y Asturias. Sí, entre Bombastic y Portaventura y Bombastic Asturias más o menos. O sea que... Y si se adelanta va a ser Bombastic Canarias, o sea que... A ver si vas a estar en mitad del San Mala y va a sonar el teléfono en la montaña rusa. Espérate a Bahamed aquí que tengo que ir al hospital. Ahora corriendo para... Madre mía. Qué bueno. No, pues la verdad que eso que no era buena. Muchas gracias. Nos alegramos mucho. Es una muy buena noticia. Os queremos mucho, ya lo sabes. Y ahora vamos a empezar ya a hablar de por lo que has venido aquí. Porque esta entrevista, evidentemente, la gente dice, vaya vaina flash, seguro que es alguien de OT. No, Marino no es, concursante de Operación Triunfo. Aunque lo parezca. Podrías algún día intervenir en OT de alguna forma, ¿no? Bueno, no estaría mal. Ha habido un poco de revuelo con el cartel de Bombastic. Vamos a entrar un poco ahí al marroneo. La gente lo ha hablado. Es el marrom, es el salseo. La gente lo ha comentado, Marino. La gente lo quiere. Nosotros estamos para ellos y para ellas. Entonces, cuéntanos qué ha ocurrido con ese cartel. ¿Has leído lo que la gente pone? Sí, sí. Las redes sigo absolutamente todo y entiendo mucho lo que dice la gente. Creo que el cartel de Bombastic, a día de hoy, se lo ponemos a comparar con otros carteles de cualquier otro festival de España. Se podría situar en el top con otros festivales. Como Arenal y demás. Pero es que realmente, a ver, no es que haya los artistas que piden. Mora, Faye, Bizarrap, Duki, que son los más, o Eladio Carrión, son los cinco artistas más pedidos. Tiene toda una explicación de por qué no están en Bombastic. No es que Bombastic no los quiera, porque por todos ha preguntado, obviamente. De hecho, todos los artistas, los cinco que te acabo de inventar, han estado el año pasado en Bombastic. Repetir no es nuestra filosofía tampoco. Y creo que hay que explorar nuevas posibilidades, ¿no? Pero por irte uno por uno. Bizarrap no viene este verano a España. Duki se va a hacer solo el Bernabéu y ningún festival. Faith se va a hacer un concierto, él, o una gira. Él, de conciertos suyos propios, al igual que Eladio Carrión. No hacen festivales. Y luego me queda Mora, que Mora viene en un periodo que no me coincide entre ninguno de mis festivales. O sea, no puede llegar a Bombastic Asturias. Con lo cual es imposible, si los artistas no hacen festivales, meterlos en los festivales. Con lo cual, ahí estábamos luego también, por ejemplo, Jun Miko, que sí que le íbamos a hacer una gira y va a estar en los Bombastics. Tampoco ha decidido no venir hasta 2025 a España. Entonces, claro, todo esto que son los headliners, y luego a partir de ahí Quevedo ha dejado la música. No va a hacer nada este 2024. Entonces, claro, todos estos artistas que nos piden, obviamente, Karol G se va al Bernabéu. Bad Bunny no viene a España. Entonces, todos estos que son posibles, bombasticables, por decirlo de alguna manera, no pueden venir porque no hacen festivales. Entonces, si los artistas dejan de hacer festivales, nosotros tendremos que ir a escoger lo mejor para nuestro público y buscar nuevas alternativas. A ver, en el cartel está Saiko, está Yandel, está Relsby, está Lola Índigo. Ahora mismo tenemos un nuevo cabeza de cartel que desvelaremos, creo, la semana que viene, que nos iremos en otra onda totalmente diferente. ¿Quieres decir en otra onda totalmente? Bueno, bombastic yo creo que es un festival muy crossover, ¿no? La historia de bombastic es que vayamos a por todos los públicos, que vaya alguien que le pueda gustar Álvaro de Luna, pero que le pueda gustar Natos y War o le pueda gustar Yandel, Mora o Arcángel, ¿no? Entonces, buscamos eso y hemos decidido incluir, meterle una pieza más, una pata más a la mesa y este año tenemos un cabeza de cartel que desvelaremos la semana que viene, que es un artista anglo, un artista americano que traemos, que ha sido un número uno mundial, tiene premios Billboard, premios Grammy, premios MTV, o sea, del que nos va a dar un concierto completo, vamos a estar casi hora y media de show. O sea, es un show, el show que tienen lo hacen en Bombastic. Es un show entero de hits que garantizo que va a poner Bombastic patas arriba. Y luego estamos trabajando en otra contratación de algo que sería, que no ha estado en ningún festival en España, todavía, solo había hecho headlining shows y que haga una única fecha en Bombastic Asturias. Con lo cual, Bombastic Asturias garantizo, y puedo decir que va a tener el mejor cartel que haya en su circuito en España. Sí, te acabo de dar dos primicias. Sin querer, no sé cómo me lo hacéis, me hacéis siempre lo mismo. Pam, ahí lo tenemos. Lo que sí que debió ser para ti un marronazo es el día en el cual te pones ya a preparar los festivales, que a lo mejor incluso lo tenías ya visto del verano anterior. Tú tienes esa información, a lo mejor te llega del verano anterior y te enteras que todos los artistas que hemos comentado antes te empiezan a decir que no van a hacer ningún festival. Y tú dices, hostia, ahora me tengo que poner yo a buscar, que sí que es cierto que afortunadamente estamos en un país y creo que el género urbano y el género pop en España y de habla hispana está en un alto nivel, entonces tampoco te ha costado mucho el formar un cartel bueno. Pero claro, tú imaginabas y sabías que te iba a tocar la parte de que la gente en redes diga, eh, ya no me traes a Visa y es porque Visa no va a hacer ni un festival. Claro. A ver, hay mucha gente, así que es cierto que hay veces que cuando ven, tienen la aspiración de ver más y de ver a sus artistas favoritos, sus artistas favoritos pasan a otro nivel y deciden no hacer festis. Están en otro punto vital, por así decirlo. Claro. Bueno, o la estrategia de este año es no hacer festis. Si ya he coincidido, se han alineado los astros para que en Ibiza venga, Duki, Mora, Faith y demás, pues no estén. Mora sí hace unos pocos festis, hace dos semanas de festis en España, pero por mala suerte no coincide con Bombástica Asturias, por ejemplo, porque sí que tenía una propuesta. Todos estos tenían una propuesta de Asturias encima de la mesa. ¿Qué pasa? Pues por diferentes circunstancias no llegan. El cartel de Bombástica Asturias, como digo, tiene a Saiko, Natosigo, Baur, Lola, Indigo, Yandel, o sea, hasta Relsby, Nicky, Nicole. Joder, me parece que es un cartel. Es que, claro, tenemos problemas con el cartel. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, si se compara con otros años pasa eso, pues el headline, pero sí que es cierto que los artistas que se llevan, pues ya quisieran... Claro, también es cierto que el Duki del año pasado, del anterior, no es el Duki de ahora, o sea, el Duki de ahora es enorme. Estamos hablando de una gran estrella mundial cuando el año pasado pues tenía su fandom, estaba bien, era un headliner, bien, pero es que ahora ya es un megamonstruo. Entonces, lo mismo pasa con Mora, con Faith, que, joder, han pasado todos por Bombástica. No es que Bombástica haya bajado el listón, sino porque otros artistas por detrás vienen empujando y el resto se van saliendo de la línea festivales. Antes has dicho que vas a traer un artista americano, anglosajón, que ha ganado todos los premios posibles. Entonces, ¿puede ser que sea uno de los artistas que más hayas tenido que hacer tu inversión de bolsillo? Es decir, oye, mira, pa, hay que hacerlo. Es uno de los artistas, queremos darle lo mejor al público de Bombástica, queremos que se lo pasen de puta madre, queremos que la gente marche con un recuerdo de Bombástica increíble y que diga, quiero volver aquí porque es donde mejor se pasa. Además, no tenemos que basarnos solo en el cartel, porque Bombástica es algo más allá. Bombástica es la experiencia, Bombástica. O sea, es un sitio donde puedes llegar y Sheffora te va a maquillar o marcas como Garnier te va a peinar. O sea, llegas allí, está Instagram con sus contenidos. Este año vamos a tener Imagine Bank, va a... Bueno, acabo de darte otra. Vale, bien. No me puedo sentar con vosotros. A mí me viene de puta madre, tú sigue hablando. No me puedo sentar con vosotros, que os voy dando highlights todo el rato y primidias. Vamos a darles unos premios al público que luego en el Bombástica de Madrid será donde los finalistas lleguen y se den unos premios al público. ¿Cómo que premios al público? Vamos a hacer una experiencia que es, si el público va a tener premios, va a haber un stand, que es un stand en el que se van a dar los premios al mejor outfit, al mejor cartel, al mejor grupo de fans. Luego algún artista tendrá premios y luego durante todos los Bombástics. Y luego en el Bombástic de Madrid... Que se hace en septiembre, he leído. Sí, son... ¿Te doy otra primicia? Sí, para adelante. ¿Vale? 6-7 de septiembre en IFEMA. ¿Vale? ¿En IFEMA? En IFEMA, volvemos a Madrid. La idea es 25. 25.000 personas. 25.000 personas y va a ser un Bombástic... Mira, esta no te la esperabas, ¿eh? No, no, no. Lo he puesto un poco ahí. Vamos, el Bombástic de Madrid va a ser un Bombástic totalmente diferente. Además va a ser un Bombástic en el que todo el que tenga una entrada de cualquier Bombástic va a tener un precio especial. Pues ponte, una entrada de un festival de dos días va a ser unos 60 euros, 70 euros, ¿no? Ok. Nosotros vamos a poner esa entrada en torno... Si tú tienes una entrada, con tu código de tu entrada vas a poder conseguir el abono de los dos días por 20 euros. Vale, bien. ¿Vale? Más los gastos de gestión. Y el formato va a ser totalmente diferente. No va a ser un festival al uso porque esto va a ser como la closing del verano en el que queremos que se cree una fiesta. De ahí porque queramos fidelizar al público, hacerle un regalo a nuestro público y que nuestro público se sienta Bombástic, ¿no? Voy un poco más allá de la experiencia. Esto va a ser... Va a haber unos 10 autobuses desde las 12 del mediodía a 1 de la tarde. Todavía estamos mirando los horarios. 12 autobuses, ¿no? Un autobús de, por ejemplo, vaya vaina, ¿no? Va a haber un autobús de Blue Party, un autobús de José Cuervo, un autobús de Nickname, un autobús de... Así, con diferentes marcas que cada una tiene su autobús con su programación y sus invitados en el autobús. Entonces, son como 10 stages, o sea, 10 escenarios repartidos por el recinto, que cada uno es una zona VIP, y enfocados a un escenario principal en el que en el escenario principal va a haber dos artistas, un artista principal y luego una fiesta. Que bien será Boom Boom o será Blue Party, como solemos terminar nosotros, ¿no? Y eso va a durar durante todo el día hasta la 1 y media, 2 y media de la mañana. Pero vamos a estar abiertos todo el día porque habrá ese boulevard, están todos esos autobuses, están funcionando durante todo el día, con contenidos y programación de DJs, actuaciones de artistas, durante todo el día. Cada autobús tiene su propia, que es un escenario, cada autobús tiene su propia programación y están sucediendo cosas en el recinto permanentemente, aparte de tener todas las activaciones de marca. Que puede venirte, pues sí, Bershka, Sephora, lo que tengo, Garnier, Cacharel, o sea, que todas las activaciones durante todo el día se convierten más en un festival-feria. Pero es un formato, no sé si existe. No lo había visto nunca. Queríamos hacer cerrar la temporada, por eso nos cambiamos de junio a septiembre. Creo que quería decir, Madrid era opening y ahora es closing. Sí, Madrid va a ser el closing, porque yo creo que es un poco cuando arranca la temporada de invierno aquí, la gente está ya llegando aquí en septiembre. Y queríamos salirnos un poco de hacer algo diferente, es que todo el mundo hace festivales, bien, está guay, joder, nosotros hacemos festivales también, pero en este caso, para cerrar la temporada, queríamos darnos una fiesta, una gran fiesta. La idea es hacer el último concierto de Funzo y Baby Loud que dé en la Comunidad de Madrid la historia y sea uno de los artistas principales de uno de los días. Y buscar ese momento, buscar cosas especiales para que sean ese gran concierto. Exacto. Es que digamos que el rasgo principal que tiene Bombastic es el ir más allá, o sea, no te lo digo porque obviamente la gente que lo está viendo, esto no es ni peloteo ni mucho menos, Marino, es un tío que conocemos desde hace muchos años, colega. Y sí que es cierto que hemos vivido y hemos tenido la suerte de estar en prácticamente todos los Bombastic. Entonces, yo creo que la clave es el puntito de más, que siempre cuando nos hemos reunido, hemos hablado y tal, siempre está visto su intención. Nosotros también nos gusta mucho siempre dar la vuelta de tuerca más. Y claro, posiblemente uno de los resultados sea ese formato de Madrid, pero algo que ya sí que es cierto, que ya se ha anunciado, que ya se están vendiendo a esa entrada, no sé ni siquiera si ya habéis hecho sold out, es la locura de PortAventura. Sí, eso es otro formato también diferente. Yo estoy en mi casa, ¿vale? Y yo recuerdo que decíais, bueno, me acuerdo que además estabas tú diciendo, va chicos, la veréis cuando se anuncie lo que se viene, lo que se viene. Y de repente veo una publicación compartida con PortAventura y yo por un momento dije, yo qué sé, habrán abierto una atracción que durante el verano sea de Bombastic, no sé. ¿Cómo surge la acción? Porque es algo que, al menos yo en España nunca había visto, que un parque de atracciones se transforme en un festival. A ver, más que un parque de atracciones, además PortAventura es un parque temático. Y es el segundo parque temático más importante de Europa después de Euro Disney. Estamos hablando de que tiene unas instalaciones increíbles, tiene ya de por sí una calidad de público brutal y creo que va muy con la filosofía de Bombastic. Nosotros siempre hemos querido ser un parque de atracciones, una experiencia, ¿no? ¿Cómo añadirle esta experiencia? Hablando con PortAventura, que era ya patrocinador del año pasado de Bombastic, sentamos y digo, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué en vez de estar repartiéndonos por España, que ya te vas a venir con nosotros por ser Bombastic PortAventura? Joder, hacemos un Bombastic aquí. Y el Bombastic del Mediterráneo eliminamos a Alicante y nos subimos a PortAventura. Entonces, poco a poco fuimos hablándolo y está el parque de atracciones, que está abierto hasta las 11 de la noche, y justo al lado, en lo que es el parking de PortAventura, que es enorme, vamos a crear el festival con tres escenarios. Entonces, si la gente puede comprar la entrada con el... O sea, hay un pack que es entrada al parque, entrada al festival, y te puedes ir al festival, pero no obstante, el festival está compuesto por el PortAventura, un parque acuático, el Ferrali Dan, pero... Y los hoteles también. Tienes los hoteles que están todos alrededor, que uno va a ser el Hotel Bombastic, que entiendo que será donde os alojéis vosotros. Eso espero, nosotros siempre sí, ya sabes. Y se alojarán influencers, artistas, y será el Hotel Bombastic, y también está puesto a la venta para que se puedan vender, porque son... El Hotel Bombastic es lo que es el Hotel Caribe, que va a haber actividades de Bombastic. Piscinita, guapísima. Tiene una piscina con una playa. Entonces, ese es el Hotel Bombastic, y luego tiene otros hoteles temáticos alrededor del parque, y luego aparte, bueno, hostia, tienes Salou, La Pineda, Cambrils, que los tienes a nada, va a haber lanzaderas con todo esto, y que tienes, bueno, fiesta hasta que te agurras. ¿Y qué te queda realmente por vender ya? Porque creo que está todo prácticamente... Bombastic, Asturias, queda a lo poquito, vamos a sacar unas pocas entradas de día ahora y daremos el sol. Porque habéis hecho un poquito más para vender más, o cómo... Sí, hemos aumentado el aforo hasta 65.000 personas, se aumenta también el espacio, lo que no queremos es que la gente haga colas, que ni se agobie, ni nada, para nosotros lo principal es el público, de hecho vamos a generar otro escenario más, y lo que queremos es que tengan una experiencia increíble. No sé tú si ves algún día Bombastic trasladándose y cruzando el Atlántico para estar en la TAM. Bueno, bien sabes... Es que tenéis público de ahí, prefiero, yo he visto mexicanos... Tenemos mucho público argentino, tenemos mucho público de la TAM, sí, y tenemos ahora, si la idea está bastante desarrollada, está bastante elaborada y viene desde atrás, creo que en algún momento, algún día os habría contado, pero tenemos intenciones de ir a la TAM y probablemente sea en este 2024. Tenemos muchas, muchas ganas de ver Bombastic en Latinoamérica. Más ganas tiene también la gente de estar allí, que realmente no le he hecho ni caso esto, ha sido fluido todo, creo que te agradezco mucho estar aquí, pero antes de nada, yo sé que la gente, hasta en más podcast, entonces los he visto y siempre nunca falta la pregunta de la pasta, que antes te lo he dicho, puede ser que el anglosajón haya sido el artista por el que más hayas pagado, yo te quiero preguntar dos cosas, yo quiero solo uno de los dos datos, yo me voy feliz de aquí ya, y es, que me digas, ¿cuál es el artista por el que más has invertido o la cantidad? Te voy a decir por el cual más invertido, la cantidad queda feo. La cantidad queda feo, ¿no? Sí, pero bueno, vamos con el artista, y es Bizarrap. Bizarrap es el artista más caro que has contratado en tu vida. Sí. Pero bueno, es más caro merecido. O sea, yo creo que Bizarrap es uno de los artistas que más ha aportado a Bombastic. Hemos crecido juntos también, igual que con vosotros, con Bizarrap y con Duki. La conexión que tenemos con Argentina es una maravilla, o sea, estamos siempre encantados, a Bizarrap, a Duki, a Niki en los festivales, y creo que es una cosa que nos hace tener un lazo y un vínculo muy especial con Argentina y con Latinoamérica. Y de los artistas, así que estás viendo ya en el panorama nacional, ¿quién crees que algún día se va a convertir en un headliner de Bombastic? A ver, hay artistas que los ves venir, ¿no? Como vimos venir en su día hace dos años a Quevedo, o vimos venir el año pasado a Saiko. De los que estarían hoy en una línea media sería Milo Jota. Me vas a decir, esto el año que viene va a ser un monstruo, probablemente. Fíjate, viendo OT, vi que hacíais los podcasts de OT, a mí no me cabe la menor duda que Nayara va a ser un headliner de aquí en No Tardando Mucho. O sea, es uno de los artistas que yo creo con más engagement y talento que haya visto. Con respecto a OT, hemos visto que hay algunos artistas que ya se están confirmando para festivales. ¿Vas a meter alguno en algún Bombastic? Tengo mucho público de OT atento a esto. Sí, ¿no? Sí, la idea sería meter a algún artista de OT en los festivales. Hay que ver qué tienen para presentar en los festivales, ¿no? O sea, ahora mismo acaban de salir de la academia. Creo que ellos ahora mismo tienen que aposentar los pies en la tierra, ver musicalmente qué camino quieren llevar. Están ya empezando a sacar temas. Yo he escuchado ya algún tema de algún... ¿Ah, sí? ¿Has escuchado cositas? Sí, cositas que se vienen. Y la verdad que se vienen cosas muy interesantes. Los artistas de OT van a traer esta generación, va a tener mucho talento. Creo que va a dar muchísimo que hablar. Podemos compararla con la generación de Aitana, de Mimi y demás, que creo que es una generación que nos ha dejado muy buenos artistas y muchos headliners, muchos como estamos hablando. Y yo creo que esta generación nos va a dar grandes sorpresas. Y por último, también tenemos mucho público aquí de gente que sigue a grandes creadores de contenido. A Marlucas le ha pasado la transformación, por ejemplo, que ha estado aquí, que se ha estado con nosotros hace unas semanas. Marlucas ha pasado de ir al Bombastic como influencer a dar el cambio, a dar el salto, a transformarse en artista. Este año viene como artista. ¿Te acuerdas de hace como un año cuando la gente venía, vaya vaina, para, entre otras cosas, no solo ser entrevistado por nosotros, sino para también proponer a Marino. Oye, Marino, llévame a Bombastic. Marlucas lo hizo, ¿sabes? Sí, fueron Marlucas, Almacor y Sulebe. Sí. Me acuerdo, fueron los tres. Nia también. Acabaron en Bombastic, por favor, artistas. No lo pidáis desde aquí. Se lo voy a empezar a cobrar a vaya vaina. O sea que... Parte del rider lo asumimos nosotros. Todavía no nos hemos sentado a Vaya Vaina y Bombastic para ver qué pasa este verano. Hay festivales que ya nos están cerrando. Todavía no... Sí, es el podcast headliner. Hashtag incómodo. Hashtag incómodo este. Vamos a hablar. Hombre, eso, como no vengáis a Bombastic, entonces vamos a tener un problema. No, 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 por Dios, yo voy. Yo voy. Uy, uy, qué problema. Qué problema. A ver, luego, ¿dónde vais a encontrar un loco que se ponga a repartir abonos tirando con una nerf en un teatro? Haremos final de temporada de Vaya Vaina en un teatro. También lo adelantamos. Te esperamos ahí. Sí, os llevaré alguna sorpresita, seguro. ¿Prometido? Prometido. Pues, gente, muchas gracias por ver esto. Dadle ahí al botón de like y sobre todo suscribiros. Y muchísimas gracias, un beso enorme. Sed felices. Gracias, Marino. Venga, gracias, Dani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!